Ahora vamos a ver Fredmaster V3 Lo tengo en un bote de 10 mililitros A un 10% de aroma En una base 50 pg 50 vg Y con más de un mes de maceración Según el fabricante Esto es un aroma a base De frutos rojos Uvas negras Eucalipto dulce Anís Y mentol Y el porcentaje Que nos recomienda Pues no No lo pone por ningún lado Yo lo tengo aquí Vamos a apearlo Bueno Esto es una imitación Que han querido hacer Red Astile de Tejuice Con sus diferentes versiones Esta la versión 3 Esta la versión 1 Que es No me acuerdo Que lleva frutos rojos también Y la revolución Que es la versión 2 Que cambian esos frutos rojos Creo que los cambian por Por granadina O por granada De esta loma que noto Notas mucho Los frutos rojos Sobre todo El sabor que se me queda De una grosella y una mora Notas el sabor de la uva Notas el toquecito De mentol Es un aroma que está fresquito Pero yo lo que no noto mucho Es el toque danís Voy a darle de nuevo Se nota pero Muy bajo No es No es como en el Red Astile Que si que notas Más potente El sabor danís Yo creo que un 10% Está bastante bien En cuestión de sabor Pero seguramente Que con un porcentaje Un 15 Un 20% Casi Un 20% Y es un poquito exagerado Pero bueno Con un 12 Un 15% El anís se nota Haría bastante más Vamos Ya le digo Esto es un aroma Pues eso Una Una versión Que han querido hacer Del Red Astile Y la verdad que está bueno No es espectacular Pero está bastante bueno Para estar vapeando todo el día Puede llegar a alcanzar un poquillo Pero Pero si Está rico Está rico Que se hagan un poco más Que se hagan un poco más